Del 6 al 12 de mayo de 2019, el Consejo Nacional de Seguridad Vial Conacevi realizará diferentes actividades dirigidas a los peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas con respecto a la accidentalidad vial, que ya ha cobrado la vida de 479 personas en lo que va del año, además de continuar con los esfuerzos de la reforma a las leyes de tránsito. Tendremos que con las propuestas que existen, que son propuestas que van orientadas unas a ciertamente incrementar algunas mustas que sean un poco ejemplaresantes, de tal manera que el ciudadano comprenda que violar la ley y el reglamento es algo que debe de pensar los dos veces. ...en prevenir accidentes, en comentar o violentar las normas de tránsito, respetar la luz del semáforo.